Amigos, les juro que voy a buscar su libertad. ¡Dioses de todo! ¡Gloriosus! ¡Propositum! Noticias Gamer del 4 de agosto Juan S. Guarnizo reveló el tráiler de El Dios de Todo. Se trata de una serie de Minecraft en la que no participarán streamers. Es una serie en la que solo estará Juan desarrollando una historia. La serie saldrá el 1 de septiembre de 2023 y se podrá ver en su Twitch. Gran Turismo anunció una actualización la cual hace referencia a la película. La actualización trae cuatro nuevos vehículos, menús sextres y más. Además, habrá decoración de la película dentro del videojuego. Todo esto nuevo se lanzará el próximo lunes 7 de agosto. Como es habitual, Xbox ya reveló los juegos gratis para el fin de semana. Estos títulos se podrán jugar por medio de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. Los videojuegos son WWE 2K23, Descenders, Dragon Ball FighterZ.